Hola, muy buenos días Reciban todos ustedes un cariñoso saludo a todos los nuevos visitantes de nuestro canal A nuestros suscriptores y a todos los apasionados de este mundo de la ganadería Hoy venimos con un tema de responder a esas preguntas que tanto nos han realizado los suscriptores de nuestro canal Con relación a cuánto nos debe costar una vaca en producción lechera Ya sea una vaca de la raza Austin, de la raza Jersey o de la raza Jerhol Entonces, te pido que no te desconectes Te voy a decir cuánto nos debe costar un animal de estos en el lugar donde tú te encuentras Antes de comprar cualquier vaca, nosotros debemos tener en cuenta Que su precio estará dado por una serie de características que deberá tener nuestro ejemplar a la hora de comprarlo Una de estas características es el rendimiento lechero O por decirlo así, su nivel de producción Que es la cantidad de leche que estará produciendo este animal a la hora de su compra Otra de las características que debemos tener en cuenta es su genética Asimismo, su edad, su raza, su performance Que en este caso quiere decir la condición corporal del animal Mirando desde el tren posterior, el tren anterior, la ubre, etc. Asimismo, la raza del animal He realizado una consulta con muchos amigos de varias partes de diferentes países En los cuales he preguntado qué valor tienen estos animales En este caso, tenemos estos ejemplares de la raza Jersey En diferentes partes de Latinoamérica En el caso de Ecuador, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, en el caso de México Entonces, esto nos da una referencia o un promedio a la hora de nosotros comprar nuestros animales Y la analogía que les voy a hacer es con relación a que comprar una vaca es como comprar un carro, un auto Entonces, nosotros podemos comprar ese auto de tres formas diferentes Podemos comprar un auto usado, podemos comprar un auto nuevo O podemos comprar también un carro usado con la asesoría de un técnico Asimismo, será su valor Cuando nosotros queremos comprar un auto usado, creemos que tenemos la experiencia Y asimismo nos va a costar ese carro en su menor valor Y estamos expuestos a que ese carro o esté en buenas condiciones Si corremos con suerte o que compremos un carro que esté en muy malas condiciones Y después de un tiempo sea que nos demos cuenta Cuando nosotros queremos comprar un carro nuevo Tenemos la garantía y esa certificación a través de un concesionario Que nos va a dar toda la certificación de que ese carro está en las mejores condiciones Y si no sale así, pues estarán en todas las condiciones de cambiarnos ese auto Cuando queremos hacerlo de forma intermedia Pues lógicamente, utilizamos la asesoría de un experto En este caso de un técnico Para ir, ver carros usados Y esos carros, el técnico nos dirá Cuáles son las condiciones exactas en las que está ese vehículo Y nosotros aceptamos esa propuesta de comprarlo o no comprarlo Llevándolo al tema de nuestras vacas Una vaca que nosotros podamos conseguir Haciendo la analogía en el usado En este caso nos podemos ir a una feria Podemos ir a una subasta No saber las condiciones en las que se encuentra este animal Nos puede costar, al menor precio Nos puede costar entre 500 y 800 dólares Un animal de estos, de buena producción lechera Pero no vamos a saber las condiciones en las que va a estar ese animal Que más tarde puede presentar problemas Y no nos va a seguir para un segundo No nos va a servir para un segundo o un tercer parto Cuando nosotros compramos un carro o una vaca nueva En este caso, perdón Ya estamos yéndonos a ganaderías certificadas En este tipo de ganaderías certificadas Un animal de estos puede estar alrededor de entre 5 mil y 8 mil dólares Nos puede costar Pero que tenemos la garantía De que estos animales vienen con la mejor genética Vienen con la mejor certificación Y vienen con la mejor garantía De que si le pasa algo a estos animales Ese ganadero, esa ganadería, esa hacienda Puede respondernos y cambiarnos nuestro animal Cuando nosotros queremos comprar una vaca De las mismas condiciones Pero utilizamos la asesoría de un experto Ya sea a través de un veterinario Un asesor de confianza Un ganadero con experiencia Vamos a encontrar estos animales en un precio Entre mil y dos mil dólares Entre mil quinientos, perdón Y dos mil, dos mil quinientos dólares Una vaca de muy buena producción Que nos va a costar Un poco intermedio Y que nos va a dar Esa capacidad de saber que va a estar En muy buenas condiciones Para nosotros llevárnoslas a nuestras ganaderías A nuestros gastos Y que nos va a dar también una misma producción Entonces También tenemos que tener en cuenta Como le pregunté a uno de mis amigos Al haberlo llamado Y indagarles sobre estos datos ¿Cuánto cuesta una vaca en Ecuador? Y la respuesta muy tajante Es chistosa pero tajante Fue Mándame el rostro de la persona Y te digo ¿Qué valor tiene? Entonces Que no nos vean la cara Cuando nosotros vayamos a comprar estos animales Y así mismo No nos vayan a cobrar Animales muy caros Y que no cuesten Lo que tengan que costar Entonces Para todos ustedes Espero que este video les haya gustado Que se sigan suscribiendo a mi canal Que me sigan escribiendo Que me sigan preguntando Sobre todo Escríbanme Déjenme sus comentarios Y hasta una próxima ocasión Gracias por ver el video